¡Pumbo de Mano! ¡Pumbo de Mano! Si no más quieras quererlo, te vas a acordar de mí Aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí, cuando llores de repente Porque el amor que te di, no se olvida fácilmente Porque fui yo, el que te enseñó a querer El que cada amanecer te dio, todo de él Oh sí, fui yo, el que te enseñó a amar El que cada despertar te dio, lo que nunca vas a olvidar Música Te vas a acordar de mí, cuando más quieras quererlo Te vas a acordar de mí, aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí, cuando llores de repente Porque el amor que te di, no se olvida fácilmente Porque fui yo, el que te enseñó a querer El que cada amanecer te dio, todo de él Oh sí, fui yo, el que te enseñó a amar El que cada despertar te dio, lo que nunca vas a olvidar Oh sí, fui yo, lo que nunca vas a olvidar El que te dio, lo que nunca vas a olvidar El que te dio, lo que nunca vas a olvidar Oh sí, fui yo, lo que nunca vas a olvidar El que te dio O fühle, lo que nunca vas a olvidar El que te da, lo que nunca vas a olvidar El que te da, lo que nunca vas a olvidar Gracias.